Tuvimos recién, la verdad, este pequeño acto de lo que es el préstamo municipal de vivienda Tu Casa, este programa que habíamos iniciado en el año 2021, este préstamo municipal económico, donde tuvimos alrededor de 40 inscriptos y que bueno, habíamos podido por los fondos que habíamos generado, rascado del presupuesto del año 2021, habíamos generado un fondo de 10 millones de pesos para empezar esta prueba piloto de este plan y bueno, nos llegamos a entregarlo el año pasado porque bueno, tuvimos que hacer una ordenanza, obviamente muchos procesos internos, reglamentar el decreto, trabajar, analizar muy detalladamente todas las carpetas que entregaron y que bueno, ahora hemos podido firmar los contratos con 12 familias, si no me equivoco, que bueno, que son el punta de lanza en este programa de préstamo municipal Tu Casa, que esperemos que sea el primero de mucho más, ¿no? Que sea un programa... La comienda industrializada, Mariano, es la primera solución que tienen para dejar de alquilar, ¿no? Sí, a ver, es una solución, es un préstamo dinerario, ¿sí? ¿De 300.000? No, está a valor módulo que rondan entre los 700.000 y 800.000 pesos, que bueno, que es como si fuera un préstamo para los requisitos que tienen que tener, bueno, obviamente una garantía, tener terrenos propios y bueno, y tratar de colaborar de alguna manera con el problema tan acociente que es el de la vivienda que lamentablemente tiene toda la Argentina. Así que bueno, fue la primera entrega de este programa que hemos iniciado y la verdad, bueno, muy contentos, muy conformes, que por lo menos, bueno, 12 familias hoy tienen un préstamo para iniciar lo que es su vivienda. Y es una gran posibilidad. Más que contentos, estamos felices. Claro. Porque la lucha de hoy... Ustedes tienen el terreno, ¿no? Tenemos el terreno, pero a veces se dificulta empezar de abajo. Así que es otra gran ayuda también. Bueno, y esto es el puntapié para la familia, ustedes se están alquilando. Sí, sí, nosotros alquilamos, como la mayoría de las familias alquilamos y bueno, tuvimos la suerte y gracias a Dios, como otras familias, ser beneficiados del autocrédito, que este crédito es solamente para las casas prefabricadas. Y bueno, y ahí nosotros tuvimos que andar averiguando, empresa por empresa, y bueno, gracias a Dios tuvimos que llegar a un acuerdo con una empresa de Córdoba y bueno, y gracias a Dios ya con falta nada, porque ya los requisitos que pedía el municipio y lo de la empresa ya los teníamos, y bueno, así que solamente es cuestión de unos días más, ir y cerrar el contrato y esperar ansiosamente como otra familia, ¿no?, que salimos beneficiados. Claro, esta posibilidad entonces de tener la casa y a partir de ahí empezar, terminarla y acomodarla. Sí, sí, sí. A usted necesidad. Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Muy agradecido por todo, porque tuvimos que andar con muchas familias también. Y bueno, y que sea este el puntapié para esta familia y otras familias más a futuro, porque creo que todos los merecemos un techo. Mi nombre es Martín Nutelo, nada, es una propuesta buena que inicia el municipio hacia los ciudadanos, que hace tanto tiempo que uno lucha por la casa propia, porque hoy cuesta tanto todo. Así que nada, agradecido al municipio, al intendente y a todas las personas que hicieron posible que los den una mano como para que nosotros los ciudadanos apostemos a la casa propia y nada, y que toda la gente que se anote, que se puede. Claro, esta posibilidad, vos tenías terreno propio, ¿sí? Sí, sí, yo tenía el terreno propio y bueno. La posibilidad de llegar a una industrializada, a lo que se pueda, ¿no? La cosa de dejar de pagar al alquiler y poder construir lo de uno. Seguro, empezar a invertir. Bueno, sabemos muchas veces que las casas tampoco se hacen y se terminan en poquito tiempo, pero bueno, estas viviendas industrializadas será el puntapié y después toda la vida para acomodarla, agrandarla y hacerla a tu gusto. Sí, sí, obviamente, el sacrificio de la casa sigue, es que se agranda, pero bueno, es un indicio muy importante para lo que es el municipio de acá de 9 de julio, ¿no? Porque podemos llegar a lo que es la casa propia y de a poco ir construyendo el camino de uno, ¿no? Bien, ¿qué comodidades tiene? Y contame qué posibilidades hay de que en tiempo corto ya puedan tenerla. Las comodidades, según cada uno de nosotros que hemos recibido el crédito, es según con qué empresa se haya hecho el contrato. Yo he hecho un contrato con la empresa de Venado Tuerto, que es industrializada, y bueno, te hace un parámetro de tres habitaciones, el living comedor, una casa tipo normal, es según con quién hayan firmado el convenio. Gracias. 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 Gracias.